Es más, el que gane tiene mil bits Va, uy Déjenme ganar, por favor Los ocupo, los ocupo Mil bits al que gane Ok, ok, ok Déjenme a mí, yo sí los ocupo No, va, a ver ¡Allá! Lunaria me está Auxilio, Lunaria me está follando ¡Auxilio! Lunaria me está follando Por favor Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar Aquí está tu vieja idiota Mira cómo me la ca... ¿La ves? No, no, no No me la... No duró ni cinco segundos